Estas a punto de informarte en el resumen de Noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 7 de diciembre del 2009 Murió una joven de 19 años en una volcadura en camino al municipio de Polonuevo El accidente fue reportado aproximadamente a las 13.30 horas a la altura del kilómetro 66-300 de la carretera Durango-Mazclán La víctima viajaba en la parte posterior de una camioneta tipo pick-up Se registró una volcadura en la colonia Chapultepec en la que un joven de 18 años resultó lesionado El accidente ocurrió alrededor de las 19.15 horas entre las calles Gardenia y Calle de los Jardines de la citada unidad habitacional La fecha han sido un total de 15 escuelas las que han sido beneficiadas dentro del programa de construcción de bardas perimetrales que opera el gobierno municipal, el cual cuenta con una inversión de más de 2.324.000 pesos dentro de su segundo paquete de obras Las fincas en riesgo de colapso ubicadas en el centro histórico están bajo la supervisión de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Esto en atención de las instrucciones que giró el presidente municipal Carlos Matur López de Lava para que se tomen las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad de los duranguenses Este fin de semana los trabajadores municipales recibieron su aguinaldo, prima vacacional y otros compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo informó la directora municipal de Administración y Finanzas Cristina Díaz lo cual fue confirmado a su vez por la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio la regidora perista Alicia García Valenzuela El presidente Felipe Calderón Hinojosa dio la bienvenida oficial a Michelle Dian, gobernadora general de Canadá en una ceremonia oficial en la explanada a Francisco I. Madero en Los Pinos Calderón y Jean destacaron la amistad entre Canadá y México El titular del Ejecutivo Federal indicó que comparte la búsqueda de una América del Norte próspera, segura y más agitativa El presidente venezolano Hugo Chávez celebró hoy el gran júbilo existente entre el continente americano tras la victoria arrolladora de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia de este domingo Ayer hubo júbilo en el continente, el pueblo resucitado cual Lázaro colectivo ha hablado y de qué manera dijo hoy Chávez durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con motivo del décimo aniversario de la Constitución El presidente del Comité Olímpico de Rusia, Leonid Tiagashov, se mostró convencido de que los atletas rusos pueden conseguir hasta 50 medallas en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010 Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón